Comenzamos nuestro recorrido en Chile, donde 11 helicópteros, 6 aviones y 2.000 efectivos militares y policías siguen luchando este lunes para controlar los focos del peor incendio registrado en la historia de la ciudad chilena de Valparaíso, que acabó con la vida de 12 personas. La comuna de Valparaíso se mantiene en situación de catástrofe tras el estado de excepción decretado por la presidenta chilena, Michelle Bachelet, para que las Fuerzas Armadas tomen el control y la seguridad y resguarden a los damnificados. Parece que han rebrotado y por lo tanto en eso se está trabajando y luego se continuará protegiendo a las personas, viendo aquellos sectores que se han necesario evacuar, pero además para allá empezamos a trabajar en la lógica de la reconstrucción. El incendio suma un nuevo desafío para Bachelet, quien a un mes de asumir la presidencia con un ambicioso programa de reformas estructurales deberá reordenar sus prioridades. Además del incendio, hace dos semanas el norte de Chile se vio afectado por un fuerte sismo de 8,2 grados de magnitud.